Bueno, esta vez nos estamos encontrando para recorrer de manera panorámica lo que significó para el pensamiento contemporáneo el así denominado giro lingüístico, denominación acuñada por el filósofo austríaco Gustav Bergman. En general se entiende con este concepto lo que podría considerarse una verdadera revolución en la forma de entender qué es el lenguaje y qué función cumple en el contexto más amplio de la vida social. Es que en efecto las discusiones sobre el tema del lenguaje se instalan desde fines del siglo XIX y comienzos del XX como un hilo conductor que llega hasta nuestros días a través de los más diversos planteamientos y desde una pluralidad de perspectivas. Un primer acercamiento al tema nos hace ver que tal como se aprecia en el título del mapa, esta cuestión más amplia tendrá en principio dos grandes vías de concreción. Por un lado la filosofía analítica de corte anglosajón surgida y desarrollada fundamentalmente en el Reino Unido y por otro la hermenéutica más ligada a los pensadores del continente europeo. Pero entonces lo primero que cabe preguntarse es giro con respecto a qué y aquí hay unanimidad en señalar que claramente con respecto a la interpretación clásica del lenguaje surgida ya entre los griegos quienes aludían a su relación con él a través del concepto de Hermeneia. Hermeneia en griego antiguo es una noción ambigua aunque apunta originariamente al proceso en el que a través de un discurso ordenado se es capaz de transmitir un mensaje expresando e interpretando aquello que en él se revela. Tal interpretación está ligada a la habilidad del intérprete y mediador el cual al volver a decir el mensaje con palabras adecuadas se sitúa entre la fuente de la revelación y los receptores del mensaje. Es sobre este uso tradicional de la idea de Hermeneia entonces que Aristóteles escribe peri-Hermeneias sobre la interpretación. Siendo esta una de las obras filosóficas más antiguas que se conservan en la tradición occidental para hacer frente a la relación entre el lenguaje y la lógica de manera integral explícita y formal. Y más adelante en el libro cuarto de la metafísica nos dice algo revelador que la verdad y la falsedad se dan en el lenguaje en su relación con la realidad. Por lo que en definitiva sostiene una correspondencia entre el pensamiento o el juicio expresado por el lenguaje y la realidad entre el ámbito lógico y el ámbito ontológico. De modo que para Aristóteles los seres humanos mantienen una relación con todas las cosas o con el mundo anterior a cualquier nominación lingüística. Por lo que según esta tradición central el lenguaje es un instrumento humano necesario para reflejar a la manera de un espejo y de la forma más perfecta posible la realidad. Todavía en el siglo XVIII la ilustración continuaba asumiendo esta concepción de las cosas según la cual el discurso racional era aquel en que el orden y la conexión de las ideas fuera idéntico al orden y la conexión de las cosas. Por lo que se acrecentaba el entusiasmo por alentar la tarea de la investigación humana en aras de conseguir un conocimiento cada vez más exacto sobre el mundo. Un poco más adelante en el siglo XIX el positivismo reforzaría esta línea de pensamiento agregando la idea que hasta hoy nos es tan familiar de que es en la ciencia donde esa búsqueda se realiza de la manera más sólida y confiable. Es en ese contexto cultural positivista entonces característico del siglo XIX donde surge la figura de Gottlob Frege, en rigor un matemático cuya búsqueda era la de fundamentar las matemáticas en la lógica. Sin embargo en el camino le sería inevitable realizar un análisis del lenguaje en general a fin de ver en qué medida puede realmente éste referirse a las matemáticas. En ese contexto en el que Frege busca la correcta formalización del lenguaje es donde realiza un aporte central en este ámbito cuando escribe su artículo sobre el sentido y la referencia que pronto se constituirá en un nuevo clásico de la teoría referentista tradicional. Allí Frege detecta que una forma importante en la que se logra aumentar el conocimiento, enriquecer la información, es cuando se capta que los diversos sentidos de algo en rigor aluden a un mismo referente, a un mismo objeto en el mundo real. Es célebre al respecto su afirmación es fósforo, descubrimiento al que se llegó cuando se captó que la estrella matutina o lucero del alba y la la estrella vespertina eran dos aspectos en los que se presentaba un mismo objeto, el planeta Venus. Es por eso también que a esta concepción se la denomina concepción semántica del lenguaje y la verdad, ya que ésta se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de los signos lingüísticos, admitiendo algún tipo de correspondencia con situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto y que pueden ser descriptos por dicho medio de expresión. No obstante, Frege entraría en diálogo con otro importantísimo filósofo de las matemáticas como lo es Bertrand Russell, quien se planteó que ocurría por ejemplo con una expresión como el actual rey de Francia es calvo, siendo que en ese momento Francia ya no tenía rey. En efecto, detectó una expresión con sentido, pero en rigor sin referente. Lo cierto es que Russell incorpora la noción de denotación y a su corriente se la denominaría descriptivismo o teoría de las descripciones, continuando el recorrido semántico de Frege. Ahora bien, Russell fue a su vez el mentor del joven Ludwig Wittgenstein, quien complejiza bastante más esta tradición analítica en la medida en que su trabajo marca dos hitos centrales dentro de ella. Un primer momento central se da cuando Wittgenstein sorprende al mundo con su particular Tractatus Logico-Philosophicus, publicado en 1921. En el prólogo de este libro, el propio Wittgenstein adelanta que su obra trata de problemas de filosofía y que pretende mostrar que la formulación de estos problemas descansa en la falta de comprensión de la lógica de nuestro lenguaje. De manera que todo el significado de este libro puede ser resumido en la idea de que lo que puede ser dicho puede decirse con claridad, y de lo que no se puede hablar, mejor callar. Es decir que Wittgenstein no solo conserva sino que acentúa aquí la concepción referencialista del lenguaje presentada ahora como teoría pictórica, otra forma de aludir a la metáfora del espejo, llegando a la conclusión de que cualquier lenguaje que no represente rigurosamente la realidad empírica, los hechos, carece de sentido. En efecto, según esta teoría, cada proposición es una imagen de la realidad, pero donde imagen significa una representación lógica que expresa un isomorfismo, una misma forma, una relación uno a uno entre lenguaje y realidad. Todo lo que no logre ser expresión de esa realidad pasa a ser entonces un sinsentido. Es así como Wittgenstein llega a la impactante paradoja de que el Tractatus mismo, al no describir hechos, tal como la teoría pictórica exigió, entraba también en el ámbito del sinsentido, por lo que debía ser utilizado meramente como una escalera para llegar a estas conclusiones y luego ser desechado. Y la misma suerte debería correr toda filosofía de carácter metafísico que no aludiera a la realidad en forma de hechos en el mundo. Es decir, que cuestiones como la ética o la estética, entre otras, que Wittgenstein reconocía que eran las más importantes para los seres humanos, sencillamente pasaban a significar aquí lo místico. Es decir, algo que se muestra, que se vive, pero que no se puede expresar con sentido. De manera que esta línea de filosofía del lenguaje pretende fijar las reglas de su uso correcto en un intento que llega incluso a proponerse sustituir el lenguaje ordinario cotidiano, considerado fuente de malentendidos y confusiones, por un modelo lógico deductivamente constituido. A partir de aquí entonces, gran parte de esta línea de pensamiento sería continuada por los representantes del así denominado círculo de Viena, que mantendría la convicción de Wittgenstein en que sólo el discurso racional propio de la ciencia empírica es el que, en rigor, puede decir algo con sentido. Sin embargo, tras un impasse en su vida y su obra, Wittgenstein daría lugar a un segundo periodo de su producción, en el que, entre 1941 y 1949, realiza escritos que después de su muerte serían publicados, en 1953, como investigaciones filosóficas. Allí muchos creen ver una participación aún más notoria de Wittgenstein en el giro lingüístico. Es que, en efecto, la idea central de Wittgenstein aquí es que fue un grave error considerar que la única función del lenguaje era la denotativa o descriptiva de la realidad. Por el contrario, Wittgenstein detecta ahora que hay un sinnúmero de usos del lenguaje en función de las más diversas actividades que realizan los seres humanos. Y es a esto a lo que denomina juegos del lenguaje. En efecto, para Wittgenstein ahora, tales juegos son múltiples, y esa multiplicidad no es fija, no es algo dado de una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos lingüísticos, surgen permanentemente mientras que otros envejecen y se olvidan. Así, Wittgenstein pasa revista a algunos de ellos y enumera. Describir un objeto por su aspecto o sus dimensiones, referir un acontecimiento, hacer conjeturas respecto al acontecimiento, elaborar una hipótesis y probarla, inventar una historia y leerla, recitar en el teatro, cantar, resolver adivinanzas, resolver un problema de aritmética aplicada, traducir de una lengua a otra, pedir, agradecer, saludar, rogar. Todos estos juegos están arraigados en formas de vida, diversos entramados sociales de prácticas y creencias en común que nos son dadas, dice Wittgenstein. Tales prácticas son las pertenecientes, por ejemplo, al ámbito jurídico, pedagógico, religioso, artístico, etc. Por lo que tal como Wittgenstein lo ve, estos juegos involucran diversos procesos en el uso de las palabras y según determinadas reglas. Seguir una regla, dice Wittgenstein, es un proceso análogo al de obedecer una orden. Se nos adiestra para dicha obediencia. De hecho, en eso consiste el proceso de aprendizaje, hasta que la aplicación de la regla se convierte en costumbre. Por consiguiente, seguir una regla no es un proceso teórico, sino una praxis vital. Wittgenstein habla de una suerte de afinidad entre ellos, una especie de aire de familia que conecta entre sí a los distintos juegos del lenguaje, tal como ocurre con los juegos de mesa, como por ejemplo entre las damas y el ajedrez. Es decir que con este segundo Wittgenstein se estaría dando el paso al enfoque pragmático del lenguaje, según el cual lo decisivo a considerar, más que meramente el significado de las expresiones en sí mismas, es su uso, qué se hace con ellas. Esta línea de trabajo, a su vez, sería prolongada por John Austin, quien continúa centrándose en el lenguaje natural, cotidiano, y en torno a él escribe una serie de conferencias, publicadas también, póstumamente, en 1962, bajo el nombre de Cómo hacer cosas con palabras. Ostin hace allí una distinción crucial entre la función constatativa o denotativa del lenguaje, propia del tractatus, como cuando se afirma, el gato está en la alfombra, y la función realizativa o performativa del lenguaje, como la que se da en una emisión lingüística del tipo, cierra la puerta, por favor, o prometo que te devolveré el libro. En efecto, tales emisiones no son ya susceptibles de ser verdaderas o falsas. En este contexto, Ostin profundiza el análisis de las funciones del lenguaje y detecta la existencia de verbos performativos, que hacen cosas en el momento en que son utilizados, como prometer, declarar, apostar, inaugurar, bautizar, expulsar, etc. Por ejemplo, como cuando un juez de paz dice Los declaro marido y mujer. No podemos ir a constatar si ese enunciado es verdadero o falso. Con ese enunciado, el juez de paz hace algo al pronunciarlo. Produce un efecto sobre el destinatario. En este caso, convierte a esa pareja en esposos. Y ese acto de habla puede compararse con una jugada, que como en cualquier juego, obedece a reglas muy precisas. Por otra parte, Ostin distingue entre tres tipos de actos de habla. Locutivos, ilocutivos y perlocutivos. Acto locutivo es el que se realiza por el hecho de decir algo, como yo te bautizo, por ejemplo. Acto ilocutivo es el involucrado en la intención del hablante, su finalidad inmediata, es decir, que ese niño se convierta en un nuevo miembro de la iglesia. Y acto perlocutivo es el efecto o consecuencia que el hablante causa en los receptores del mensaje, es decir, que a partir de ese momento todos consideren a ese niño un miembro de la iglesia. Más adelante, John Searle, en su libro Actos de habla, de 1969, ahondará aún más en la cuestión ya advertida por Ostin de que, en definitiva, todo enunciado es performativo, todo enunciado involucra una acción. Por eso se centra en los actos ilocutivos de Ostin, desarrollando la idea de que diversas oraciones con el mismo contenido proposicional pueden diferir en su fuerza ilocucional. Es que, como vimos, las afirmaciones en sí mismas dicen algo, pero su significado e interpretación adecuados no dependen sólo de ese contenido, sino que requieren un contexto lingüístico definido para ser interpretados. Así, por ejemplo, la misma expresión como «mañana iré» según el contexto puede tener muchas intenciones o actos ilocutivos diferentes, como «advertir», «amenazar», «confortar», «consolar», «esperanzar», etc. O, si decimos «acá hace frío», un enunciado aparentemente descriptivo, el acto ilocutivo puede pretender que alguien, por ejemplo, cierre la ventana o le alcance un abrigo, o en otro contexto puede significar que «no será un buen lugar para venir a vivir», etc. Como vemos entonces, todos estos desarrollos irían transitando desde el enfoque meramente semántico y denotativo al análisis pragmático, lo que de por sí constituye ya un giro decisivo en la consideración del lenguaje. Durante esos mismos años, sin embargo, otra importante línea de filosofía del lenguaje se estaba abriendo paso en el continente europeo. Tras las huellas de Friedrich Nietzsche y de la tradición del romanticismo alemán, revalorizadora del lenguaje en un sentido no científico, sino como elemento fundante de la experiencia humana, el filósofo Martin Heidegger trabaja profusamente en la elaboración de su gran obra Ser y Tiempo. En Ser y Tiempo Heidegger hace un análisis de la cotidianeidad del Dasein, palabra alemana que literalmente significa ser ahí, pero ha sido traducida también como estar o existir y que alude precisamente al ser humano. Por lo tanto, Heidegger realiza en primer lugar un análisis de aquellos aspectos cotidianos de ese ente que nosotros somos a los que denomina existenciarios. Así en el capítulo quinto de la sección primera de Ser y Tiempo se profundiza en el constante estar abierto a lo otro desde un horizonte, desde un contexto estructural que caracteriza al Dasein. La lengua es entendida aquí entonces como un cierto horizonte de sentido en el que están instaladas las relaciones entre personas y cosas. Así, la relación del lenguaje con la existencia es para Heidegger mucho más importante que su confinamiento en las reglas de la lógica o la gramática. Por otra parte, Heidegger se opone al pensamiento tradicional que trata de explicar las cosas a través de causas. En su lugar, opta por dar la bienvenida y por dejar ser, dejar que el fenómeno se muestre en su manera propia singular. Esta actitud se profundiza aún más cuando Heidegger da muestras de un giro en obras como Cartas sobre el humanismo o Introducción a la metafísica, en las que gradualmente va dando cada vez más centralidad al lenguaje. Por otra parte, ya desde ser y tiempo, Heidegger se había interrogado acerca de un concepto clave en la historia de la metafísica, la noción de verdad que, como vimos en Aristóteles, era definida como una adecuación entre la idea y la cosa. Heidegger se centra ahora en el concepto de aletheia, término usado en realidad por los filósofos presocráticos para referirse a la verdad. Esto se debe a que le resulta a Heidegger sumamente significativo que la etimología de ese término sea en rigor desvelamiento, desocultamiento o incluso desolvido, es decir, revelación de aquello que previamente se ha ocultado. Y para el Heidegger de este periodo, el modo en que tal desvelamiento del ser se realiza es algo que se da fundamentalmente en el lenguaje poético. Así, para Heidegger no es el hombre el que habla el lenguaje, sino el lenguaje el que le habla al hombre. Y como afirma contundente en la Carta sobre el Humanismo de 1946, el lenguaje es la casa del ser en la medida en que la poesía logra referirse a ese fondo ontológico fundamental en el que hombres y cosas se inscriben. Siguiendo entonces la línea de Heidegger, Hans-Georg Gadamer publica en 1960 tal vez el texto más relevante e incisivo en cuanto a la cuestión del lenguaje en clave hermenéutica, Verdad y Método. Aunque el acercamiento de los términos Verdad y Método se realiza aquí de un modo polémico como resistencia contra la pretensión de exclusividad de la metodología científica. Más aún, Gadamer es crítico de los enfoques modernos que buscan moldear el método de las ciencias humanas según el de las ciencias naturales. Porque para él como para Heidegger la comprensión es central a la existencia. Los seres humanos viven en el mundo comprendiéndolo e interpretándolo. De modo que la lengua se configura como aquello que ya desde siempre hace surgir el vínculo entre el mundo y el hombre. Además, era central su idea de que siempre que nos acercamos a un texto lo hacemos a partir de una precomprensión, alguna idea previa de lo que allí se dice. A medida que profundizamos la lectura esta concepción va variando y se va reformulando según dicha lectura nos vaya confirmando o alterando nuestra precomprensión. Pero como este proceso puede prolongarse al infinito nunca podemos afirmar que hemos dado con la interpretación última y definitiva. A su vez Gadamer pensó que el significado de un texto no es reductible a las intenciones de su autor sino que es dependiente del contexto de interpretación de modo que un texto siempre exige una verdadera fusión de horizontes donde la historia del propio texto se articula con el trasfondo cultural e histórico del lector. Por lo tanto la comprensión se realiza en el momento en que el horizonte del intérprete al relacionarse con el del autor se ve ampliado y logra incorporar a aquel formando un nuevo horizonte. Para Gadamer entonces hay una verdad más profunda que la científica. La verdad es un evento un acontecimiento algo que nos obliga a ir más allá de lo que sabemos y en eso compara esta situación con el juego en el que los jugadores están subsumidos en algo más grande que ellos. En este sentido Gadamer le otorga un lugar privilegiado al arte dado que el arte exige del espectador alejarse de sí mismo y tras la interpretación de la obra volver así transformado. Finalmente también centra su atención en el diálogo como la genuina disposición a ofrecer razones propias y a aceptarlas ajenas en una tensión productiva que por definición nunca termina porque la verdad que se busca en rigor no podrá ser alcanzada. En todas estas actividades entonces el lenguaje actúa como un horizonte en el que se nos da el mundo. El ser que puede ser comprendido es lenguaje dirá Gadamer aquí. Es que si para la ciencia positiva o para la razón iluminista habitamos la naturaleza para la hermenéutica en cambio vivimos en un mundo en el sentido de mundo medieval o mundo moderno en una cosmovisión por eso es que se considera que fue Gadamer quien trasladó el objeto tradicional de estudio de la hermenéutica que en principio eran los textos y muy especialmente los textos sagrados a los hechos culturales y sociales en general. Más adelante en relación con toda esta línea de interpretación en sentido amplio surgirían los más diversos pensadores como Paul Ricoeur Gianni Batimo a su manera Michel Foucault Simone de Beauvoir Gilles Deleuze Jacques Derrida Jean-François Lyotard Jürgen Habermas o Karl Otto Appel todos ellos teniendo en común como señalaría en cierto momento Batimo el pertenecer a la coine de nuestro tiempo es decir a esa lengua en común que como decía Wittgenstein irradia un aire de familia en su forma de comprender el rol del lenguaje es más gradualmente hasta la propia autocomprensión de la ciencia irá conciliándose con esta visión de las cosas la ciencia acepta hoy estar conformada por un conjunto de reglas que constituyen un juego del lenguaje más es que desde esta nueva concepción el enunciado no es científico porque diga algo verdadero acerca de los hechos lo es porque respeta ciertas reglas de juego entre las que está claramente el hecho de pretender decir algo verdadero pero su verdad solo será aceptada como válida provisionalmente hasta que alguien pueda refutarla porque en efecto una de las principales reglas del juego científico es el que las pruebas aportadas deben ser susceptibles de refutación otra regla importante aquí es si hablo acerca de algo que nadie más que yo puede observar esos enunciados no serán considerados válidos se trata entonces de convencer a los destinatarios de la validez de un enunciado para que éstos lo acepten esta sociologización del conocimiento significa ahora que la autoridad cognoscitiva se traslada como nunca de la primera persona del singular a la primera persona del plural al nosotros de una comunidad de comunicación de este modo el conocimiento no es más el resultado del encuentro de una realidad independiente con individuos aislados y pasivos sino el producto de la interacción de grupos humanos en función de intereses y objetivos de ahí que el filósofo norteamericano Richard Rorty llegara a decir que si Europa en su momento decidió abandonar la cosmología de Ptolomeo para adoptarla de Copérnico fue porque el léxico de Copérnico resultaba más útil y convincente o que una vez que se hubo descubierto lo que se podía hacer con un léxico galileano nadie sintió mucho interés por hacer las cosas que solían hacerse con un léxico aristotélico por lo que como dice Rorty en su renombrado libro La filosofía y el espejo de la naturaleza esta línea de pensamiento asume que los metafísicos y los científicos de todos los tiempos tal como sostenía Nietzsche en el fondo actúan como creadores como poetas que se ignoran como tales y esto se integra a su vez en la postura denominada constructivismo epistemológico la cual sostiene que la realidad accesible a los seres humanos es hasta cierto punto una construcción en el sentido de que no hay acceso a un mundo independiente de nuestras formas de comprensión enmarcadas en formas de vida tal vez también por eso los signos de los tiempos han hecho que el giro lingüístico nos conduzca a posturas antiesencialistas que descartan aludir a esencias o naturalezas fijas y cerradas para siempre en particular en terreno antropológico sociológico y psicológico es decir ante el fenómeno humano tantas veces sometidos a formas arbitrarias de clasificación y jerarquización en suma las filosofías del giro lingüístico han gestado una nueva forma de racionalidad una razón que se presenta ahora como falible y plural pero cuyo desafío no puede ser mayor ya que debe ser capaz de evitar el todo vale en tanto mantiene su pluralismo y su flexibilidad como vemos se trata de un giro que no solo ha revolucionado a la propia filosofía del lenguaje sino que impregna por completo los más profundos debates de este complejo mundo que seguimos intentando diseñar que no solo las frases meille pues vamos a 되고 apapai el patent Gracias por ver el video Gracias por ver el video